hola os damos la bienvenida nuevo vídeo de neumático intermedio hoy os traemos el resumen del gran premio de catar la decimonovena prueba de la temporada 2023 de moto gp pero antes de meternos en materia te invitamos a suscribirte darle like y comentar qué te ha parecido esta carrera en la caja de comentarios sin más dilación allá vamos vayamos primero con los abandonos de la carrera miguel ángel oliveira ni siquiera corrió la sprint de ayer ni la carrera de hoy debido a una lesión en el homo plato después de una caída mal final de temporada y mal año para el piloto luso en las primeras vueltas y kerle cuon abandonó la carrera por problemas mecánicos en su lcr honda a 16 vueltas del final alex espargaró entró en boxes para retirarse del gran premio recordemos que venía con muchas molestias físicas tras la fuerte caída en la sprint décimo noveno ha sido takaki nakagami carrera sin pena ni gloria para el piloto nipón décimo octavo finalizó paul espargaró el cual ni siquiera apareció en televisión muy mala carrera para el piloto catalán raúl fernández acabó décimo séptimo poco más podemos decir su carrera décimo sexto ha sido augusto fernández a las cuatro décimas de adelantar a franco morbidelli en las últimas vueltas como decimos franco morbidelli finalizó en décimo quinto lugar el ítalo brasileño que protagonizó una de las imágenes del fin de semana con una reña con él espargaró ha tenido una carrera sin pena ni gloria finalizando en la última posición de puntos en décimo cuarta posición ha concluido joan mir un fin de semana más el piloto español ha sufrido bastante en carrera con su onda a pesar de ello el campeón del año 2020 ha conseguido sumar un par de puntos a su casillero en décimo tercera posición ha finalizado marco betsecki carrera para olvidar por parte del italiano quien ha estado totalmente desaparecido durante todo el fin de semana johan zarco ha sido duodécimo excelente trabajo en equipo el que ha hecho el francés con su compañero de equipo dejándolo pasar varias veces durante la carrera y defendiéndolo de sus rivales un décimo ha sido marc márquez el de cervera tuvo una salida sensacional llegando a rodar quinto pero tocó la misma tónica de siempre desinflándose poco a poco el hilerdense ya cuenta los días para probar la gresina en los test de valencia décimo lugar para jorge martín carrera irreconocible para el piloto español en el día de ayer consiguió ganar la experiencia acercarse más a peco bagnay en la lucha por el título que ha conseguido prolongar hasta la prueba final en valencia sin embargo una mala salida ha hecho que su ducati privada desde el principio no tuviera ritmo y le fuera pasando todo el mundo hasta solamente poder ser décimo novena posición para jack miller la australiana ha sido el peor de los dos ktm oficiales quedando cuatro puestos por detrás de su compañero brad binder octava ha quedado la más lenta de las ducatis oficiales la de nea bastianini el italiano sigue sin poder estar a la altura de su compañero peco bagnaya ya ha quedado en una posición un poco atrasada para lo que se le exige a una ducati oficial séptimo ha sido fabio cuartararo el campeón de 2021 tuvo una mala posición en parrilla pero con su yamaha ha podido minimizar daños y cosechar algunos puntos sexto álex márquez que sigue en buena forma y va a terminar la temporada con buenísimas sensaciones desde luego que esa ducati corre quinto brad binder el sudafricano ha remontado de manera brillante dejando una gran batalla con maverick marini álex y dylan antonio cuarto ha sido maverick viñales el de april ya sellado una gran actuación en la que al final no ha podido alcanzar el podio buen ritmo sin embargo de mac en tercera posición ha llegado el luka marini firmó la pole y consiguió retener a maverick viñales en la parte final de la carrera gran año del hermano de valentino rossi peco bagnaya ha sido segundo y gracias salió de forma brutal impuso su ritmo en primera posición y se fue con dylan antonio la adelantó el de gresini a pocas vueltas y en un intento por recuperar el liderato a punto ha estado de irse al suelo en la primera curva llevándose por delante a fabio dylan antonio como decimos fabio dylan antonio piloto que no tiene asiento para la temporada 2024 ha ganado la carrera de catar firmando una actuación realmente memorable tanto él como peco se fueron en ritmo y a cuatro vueltas del final consiguió pasar al vigente campeón primera victoria en moto gp y octavo ganador diferente en esta temporada 2023 grandísimo broche final de temporada para el piloto italiano el mundial llegará vivo a valencia aunque con un claro favorito ya que peco bagnaya sale de catar con 21 puntos de ventaja sobre jorge martín con 37 puntos en juego peco tiene un colchón importante sobre martinator para afrontar la última prueba de la temporada en moto 3 tenemos nuevo campeón del mundo y también es español al igual que en moto 2 yauma masia se proclamó campeón del mundo en catar eso sí con polémica en moto 2 tuvimos triple podio español el ganador fue fermín aldeguer seguido de manuel gonzález y aaron canet estos dos últimos tuvieron un duelo espectacular en las últimas vueltas el tiburón de mazarrón y vigente campeón de la categoría finalizó octavo pues hasta aquí el vídeo de hoy como siempre si te ha gustado dale a like suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de neumático intermedio nos vemos en el próximo vídeo